La lectura es evidente, respaldo absoluto, éxito absoluto del Partido Popular. Yo diría que podemos sacar tres grandes conclusiones de lo de ayer y luego podemos entrar en ellas. La primera es esa, éxito roto del Partido Popular. Demuestra que tiene una solidez electoral en Galicia muy poco comparable a lo que tiene ningún otro partido en ninguna otra comunidad autónoma. Quizá lo que tenía el Partido Socialista en Andalucía hasta hace unos años. La segunda lectura que sacaría es que por primera vez vemos democracia arensana en el Parlamento Regional de Galicia. Es un caso muy particular porque hablamos de un partido regionalista dentro de una región. Y eso es algo que tampoco habíamos visto hasta ahora como tal con la excepción quizá de Teruel existe en Aragón. Y la tercera lectura es obviamente la debacle en general del espacio no nacionalista de la izquierda y muy en particular del Partido Socialista. Sí, que obtiene un resultado el peor de la historia democrática en Galicia. El Partido Socialista es curioso porque viene del peor resultado de su historia en Galicia y ahora asume el nuevo peor resultado de su historia en Galicia.